Estamos en comunicación, hablamos con él la semana pasada, antepasada, cuando parecía... Había incertidumbre todavía. Pero todo indicaba que iba a ir al fútbol argentino a la luz y ahora con la información que nos contaba José, está más para quedarse en Cerro Porteño de que cualquier otra cosa. ¿Qué tal Marcelino? ¿Cómo te va? Estamos en Mundo Cerro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, hola a todos. Marcelino, nos contaba recién José de que cambió todo finalmente esta película, esta novela en tu vida, porque estabas como para salir y hoy en día estás como para integrar el plantel principal de Cerro Porteño, Marcelino. Sí, así mismo. Creo que porque también se estaba alargando un poco el tema de 10 millones, ¿no? Entonces, creo que voy a integrar de vuelta muy pronto el plantel, o sea, en el plantel y bueno, o sea, contento también por eso, también por... porque en poco de día capaz vuelva de vuelta al plantel de primera. Qué bueno, Marcelino. Me pongo feliz contigo realmente porque es el sueño de todos vos y todos los chicos que salieron de las formativas, de la escuela de fútbol, sus 14, 15, que crecieron en Cerro Porteño. Siempre la ilusión de todos es llegar a primera y mantenerse en la primera de Cerro Porteño. Pero, ¿desde cuándo cambió esto, Marcelino? ¿En qué momento se acercaron a vos? Te dijeron, mira, no te vas a ir, queremos contactar contigo. ¿Cuándo pasó todo esto? Sí, parecía que estábamos cerca, lo de irme a Argentina, ¿no? Después, prácticamente cambia en un día las cosas y que probablemente, y lo más cercano es que me quede de vuelta. Y así, entonces, después del amistoso que hicimos, ahí entre el plantel y la SU-23, entonces, creo que ahí fue donde cambiaron las cosas. Ah, en el amistoso, entonces, cuando, el sábado fue a la mañana, plantel principal contra la SU-23, y ahí te vio Chiqui otra vez y empezaron a, se acercó a vos, empezaron a hablar y te dijo que quería contactar contigo con el plantel principal. Sí, así mismo, o sea, de que si se veía así, voy a volver pronto ahí con ellos. Entonces, ya, entre otras cosas también, y, bueno, entonces, lo importante es que, lo más cercano es que me quede, y, bueno, también, pelea ahí con los que están. Qué bueno, Marcelino. ¿En cuánto tiempo de contrato te queda con este reporteño? Tengo un contrato acá en el 2023. Ah, perfecto, ahí todavía, tenés tiempo todavía, y mucho tiempo de contrato, ¿sí, Javier? Marcelino, una consulta, entonces, hablaron contigo, y ahora, quizás, se podría ver una mejora en tu contrato, practicar en primera, ¿a partir de cuándo? Marcelino, ¿no te hablaron? Bueno, Marcelino, muchos éxitos, ojalá que sea lo mejor para vos, que si formás parte del plantel principal de este reporteño, sea con éxito. Chiqui es un buen técnico, le gusta trabajar con chicos de la cantera, vos tenés mucha calidad, y ojalá que sea con el sitio de este 2020. ¿Sí, Javier? Le quiero decir nomás a Marcelino, que es impresionante el cariño que te tiene la gente del Soberano Azul y Gran, el hincha de Cerro Porteño, la confianza que te tiene, porque lo que mostraste en Cerro Porteño cuando te tocó jugar en primera, lo que mostraste en la Sub-20, en verdad se quedó grabado esa impronta, esa imagen, en el hincha de Cerro. Impresionante cómo se tomó positivamente esta posibilidad, esta probabilidad de que estés practicando en primera en Cerro, que te quedes en Cerro, que tengas más chances, y sobre todo que te quedes para ser campeón en Cerro Porteño, doña Mandú, así que, que sea todo con éxito, ¿eh? Éxito en este 2020, Marcelino. Contento también por eso, porque tener el cariño de la gente de Cerro tampoco es fácil. Sí, bien dicho. Bueno, siempre he recibido apoyo y siempre positivo con la gente de Cerro, entonces, muy contento también con eso, con mi familia. Y, y bueno, ¿por qué no ganar un título con Cerro? Y, ya que yo y mi familia completas somos fanáticos. Sí. Entonces, sería lo mejor y lo más lindo que me pueda pasar. Dios quiera que sea así, Marcelino. Un gran abrazo, ¿sí? Dale, abrazo grande.